Diario Educación TV presenta Hola que tal, bienvenidos nuevamente a su portal Diario Educación en esta ocasión vamos a explicarles brevemente como instalar una fuente en su computadora especialmente para nuestro trabajo en este caso van a ser fuentes escolares que nos permitirán realizar plantillas de escritura para ejercicios ortográficos, de redacción o segmentación en este caso vamos a descargar las fuentes que nosotros cargamos de algún sitio o ocupar el paquete que ya hemos descargado para ustedes especialmente para utilizarlo con nuestros estudiantes en este caso voy a mostrarles todas las fuentes que constituyen este paquete que descargué para ustedes vamos a darle doble clic aquí vemos el ejemplo de cómo se verá una vez escrito simplemente le damos a instalar podemos instalar otra fuente en este caso hay que ver cómo se llama para poderlas buscar en nuestro ordenador la buscamos por su nombre y podemos escribir rápidamente un ejemplo esto es un ejemplo de escritura y esto lo podemos manipular como cualquier tipo de texto podemos cambiarle el color el color que nosotros más nos agrade es como trabajar con cualquier tipo de letra si queremos otra letra vamos a ir a nuestro paquete vemos que esta letra se llama bu la instalamos bueno esto ya lo había instalado pero eso marca error la buscamos por su nombre vamos a ver dónde está y pues obviamente se modifica de acuerdo a la fuente vamos a elegir otra y bueno amigos esto es el procedimiento de la fuente y bueno amigos esto es el procedimiento de la fuente un procedimiento tan sencillo para instalar una fuente muchas gracias por su atención nos vemos en un próximo vídeo